Hola hola que tal amigos, espero que anden bastante, pero bastante bien, yo soy Mau y esto es Proyecto TV, vamos a comenzar, vamos a darle a este video que se viene bastante chismosón, se viene intenso, como el capítulo que acabamos de ver de Survivor, donde nuevamente hubo polémica, donde de verdad la polémica es parte del día a día en Survivor en estos 3 episodios nada más a la semana, pues se pone muy intenso, creo que el momento sin duda alguna que desató todo fue en la primera parte del programa, cuando los jaguares logran ganar los suministros, después de varios tiempos, después de que las cosas no le habían salido nada bien al equipo amarillo, lograron ganar estos suministros y ahí fue donde se armó el conflicto, después en la ceremonia donde Warrior le pregunta a Naomi, Naomi echándole indirectas, no sé por qué eso de estar tirando indirectas, pues de frente, de una vez ya que se van a decir de cosas, pues para qué estarle dando más vueltas, así lo dijo el propio Warrior, no le dijo a ver Naomi, a qué te refieres, dime de qué estás hablando, ella directamente se fue con Julián, que Julián ahora ya ni le habla, que le voltea la cara, que quién sabe qué, realmente es un chismesazo el que se trae, inclusive ella llegó a tocar el punto de las reglas, donde dijo yo sé que por reglas no te puedo hablar, que no me puedes saludar y demás, pero por educación, o sea, de verdad es una situación donde tenemos el conflicto eterno, aquí hay un conflicto eterno, porque por un lado tenemos a un Yusef, que yo no lo había visto en esta actitud que está teniendo, realmente un Yusef que en algunos momentos, pues simplemente parece ser que no tiene esa coherencia, no sé, como que el estado mental en el que está Yusef no se me hace un buen momento, debo decirlo, yo cuando empezó esto de Survivor y dijeron que iba a estar el niño libanés, yo lo dije, él es alguien muy fuerte, no solamente física, sino anímicamente, pero ha llegado momentos donde lo han llegado a sacar de sus casillas, realmente yo espero que el león libanés en algún momento, pues llegue a centrar, llegue a tener esa serenidad, obviamente sé que es muy difícil, pero creo que ya lo está rebasando Survivor, debo confesarles, esto al menos yo lo percibo, en algunos momentos creo que él llegó con la idea de haber estado en Hexatlón durante ya varias temporadas, tenía la idea de lo que era un reality show, pero creo que nunca se había enfrentado con nada como esto, porque aquí realmente no hay armonía, ya sea en un equipo o en otro, lo que menos hay es armonía, lo que hay son traiciones, lo que hay es estrategia, donde va a llegar el punto en donde va a ser, sálvese quien pueda y vamos a ver cómo es que tiene en esta situación, esto lo digo porque directamente se fue hoy la conversación del lado de Julián, también en el caso de Julián, o sea hay que decirlo de una forma u otra, las actitudes de Julián, por mucho que haya sido un chiste que sea local, que lo del mueble, que Gabo me dijo y yo le dije te voy a festejar, creo que no son maneras, creo que realmente el respeto debe existir en ambas tribus y pues el respeto a tu contrincante debe de ser lo primero, porque festeja de una manera bastante efusiva, de una manera pues haciéndose notar, diciendo aquí estoy, cuando realmente creo que esto le falta un mundo, le falta un mundo a Survivor, así es que va a llegar el momento también en el que se tiene que demostrar todo esto en un mano a mano, a medida que vayan avanzando, o sea yo lo veo por ambos lados, lo de Josef, el neón libanés, desde hace rato se me hace que está muy perturbado mentalmente, lo veo en esta situación donde está confundido, donde no sabe realmente cómo quedar lo mejor parado posible, Josef es una persona muy políticamente correcta, siempre trata de mantenerse en medio, de no generar el caos, de no generar conflicto y en esta temporada de Survivor pues hemos visto ya en un par de ocasiones que realmente es un Josef que no conocíamos, aunque no me cabe duda, yo sigo pensando que él es una muy buena persona, realmente y yo lo veo de esa manera, cada quien tendrá su punto de vista y es muy respetable, así como el caso también de Julián, yo creo que el propio Julián atraviesa un buen momento, es cierto, se ha llegado la tribu al hombre en un par de ocasiones, pero también creo que hay que irnos paso a paso, porque él fue en esa plática, en ese intercambio que hubo cuando se fue cambio de tribu, yo lo vi ahí a un Julián muy temeroso, desde el hecho de decir, ay no es que voy a perder porque tú eres de alto rendimiento, mejor no jugamos fuercitas, desde ahí o sea yo dije, que le pasa a Julián, como que yo me lo hubiera echado, de verdad, cuando vas a tener otra oportunidad de medirte con un atleta de este calibre en un duelo de fuercitas, pues si voy a caer caigo de pie, yo lo veo de esa manera, o sea, creo que la polémica ahí está, a final de cuentas, victorias divididas amigos, en la primera parte ganaron los amarillos, después ganaron los halcones, victorias muy 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 divididas, pero vámonos porque el siguiente episodio va a estar todavía más intenso, hay una situación aquí donde sí, en esta ocasión voy a hablar duramente de los jaguares, ¿por qué? porque los jaguars ya en serio, es una actitud que tienen ellos que sí me desagrada, debo ser muy sincero, siempre también, al igual que Josef, trato de mantenerme en medio, de ver el lado bueno, el lado positivo, de tratar de entender por qué pasan las cosas, por qué hablan, por qué dicen, pero ya no hay justificación, ya no hay justificación para una tribu, lo dije y ahí está grabado, está pues realmente las evidencias, en un vídeo, cuando estaba hablando de lo de Rogelio y Cata, que los atacaron durísimo, dije, a ver, cuando salga Rogelio, cuando salga Cata, ellos van a seguir buscando la manera de generar conflicto, entonces aquí el problema son ellos, y ahora no me cabe duda, realmente la forma en la que se le van a Cata, diciéndole que está loca, y la otra chica diciendo, no, que vaya a buscar un psiquiatra, un psicólogo, a ver, hay que calmarnos un montón de verdad, porque quien tiene una actitud nefasta son ustedes, todo el grupo en general, toda la tribu, no saben perder, cuando pierden, buscan la manera de echarle la culpa a todo, nunca aceptan sus errores, o sea, realmente yo he visto en esta situación, que la tribu de los amarillos, cualquier cosa, todo les molesta, ya no queremos a Rogelio, ya no queremos, perdemos porque está Lupita, ya no está Rogelio, ya no está Lupita, van a ir por Cata, porque ya automáticamente con esta situación de Cata, al estar cometiendo un error, un error lo puede cometer cualquiera, pero que le digan directamente, tú te quedaste a aportar nada, o sea, ya es bastante, bastante personal que te digan así, imagínense, o sea, vemos a Cochao, decirle en una manera realmente agresiva, decirle, tú no te quedaste a aportar nada, realmente no aportas nada, está loca, o sea, a ver, cálmense un montón, es un juego y todos han fallado, no me digan que la semana anterior, cuando no ganaron ningún juego, fue culpa de Cata, o sea, Cata puede pasar en algún punto, pero las calaveras originalmente, los puntos que tienen que ganar, son siempre más detrás, hay que ser sinceros, claro, al menos hay que esperar, que tal si mañana hay un gran cambio, y es un único duelo, no lo creo, pero siempre hay más puntos, o sea, Cata no puede perder, o no puede ella sola, que por su punto hayan prácticamente condenado al equipo, no, aunque sea el último, aunque sea el decisivo, antes tuvo que pasar gente a verlo, así que entonces el fallo es general, cuando es una etapa por equipos, no hay más, si ganan, ganan todos, si pierden, pierden todos, así son las cosas, el hecho de estar evidenciando, el hecho de estar tirándole directamente a alguien, creo que la verdad habla muy mal de esta tribu, yo sí veía una actitud diferente, yo sí los veía más unidos cuando estaba Yusef y todo, pero ahorita vemos que prácticamente le echan la culpa a todo, cuando ya no esté Cata, a ver con quién la van a agarrar, seguramente seguirá Gabo, o se van a ir contra Santi, porque ahí ya tienen su clan, así como estaba el clan de las Naomis, aquí también ya está el clan bien marcado, ahí está el clan muy marcado, las amistades y en cualquier momento esto los va a llevar a fracasar, porque no se han dado cuenta que tienen que empezar todos desde cero, que deben de quitarse esa falsedad que hay, de alguna manera decir, a ver vamos a calmarnos, vamos a platicarnos y vamos a hacerlo todos en conjunto, no nada más culpar a alguien cuando las cosas van mal y cuando van bien endiozar a la gente, no, a ver, hay que calmarnos y esta es una etapa por equipos, llegará el momento que sea individual y ahora sí, sálvese quien pueda, mientras tanto sigue siendo así, así es que amigos, pues sin duda alguna, esta situación que se viene, una recompensa que todos quieren, una situación donde vamos a tener unos duelos que van a estar vibrantes, ya por el simple hecho de la tensión que hay en ambas tribus, aquí se va a descontrolar en cualquier momento y esperemos que las recompensas, sabemos que en su mayoría buscan que sea de comida, de algún utensilio o algo que les haga un poco la vida más leve en su instancia en Survivor, así es que esto se está poniendo bastante, pero bastante intenso y el tache de hoy en este video se lo voy a poner, discúlpenme para todos los que son seguidores, para los jaguares, porque de verdad no se me hace justo que juzguen duramente a una sola persona cuando los puntos los dan en equipo, vamos a ver qué pasa el día de mañana, igual y cambia mi perspectiva de estas cosas, pero hasta el momento yo veo que están juzgando de más y están hablando y criticando muy duro a Kata que sí, ha tenido actitudes bastante nefastas también hay que decirlo, no es que sea una blanca palomita, pero toda la culpa de que se pierda en juego no recae nada más en una persona, más que nada cuando es una competencia por equipos. Pero bueno amigos, hasta aquí este video, ustedes qué opinan, qué piensan al respecto, déjenmelo aquí abajo en la cajita de comentarios y gracias por haber llegado hasta el final de este video, vamos a serenarnos un poquito, les deseo a lo mejor una disculpa, a veces me pongo bastante intenso, yo lo sé, es parte de, de verdad, es parte del show, deseo que estén muy bien, que tengan un excelente día, tarde, noche, y tú que me estás escuchando allá afuera, tu sitio de verdad pasará muy, pero muy bonito, ya sabes, nos vemos más adelante, claro, si ahí arriba nos lo permite, adiós. ¡Gracias!